Voy a iniciar con mi espacio de preguntas. Don Nogui, antes de iniciar con mis preguntas, quisiera hacerle una aclaración que creo que es importante que todos nosotros sepamos y también los costarricenses. Cuando usted habla que la reducción en los ingresos se debe en parte al impuesto de propiedad de vehículos, yo quiero aclararle que de acuerdo a lo que se recaudó en el 2022, fueron 186 mil millones y lo que se recaudó en el 2023, después de la ley aprobada, fueron 196 mil millones, los cuales representan 10 mil millones más de recaudación con respecto al año 2022. Quiero también aclarar que usted mandó un presupuesto inicial que se acercaba a lo de vengado en el año 2022, no obstante, en un segundo presupuesto con una expectativa de mandar un proyecto de ley para aumento del marchamo, usted mandó un presupuesto por 38 mil, lo cual creó una gran desviación con respecto a lo presupuestado, que no era lo real, no se basó en datos reales de vengado del año 2022. Por eso es que usted habla de una diferencia que fue una expectativa, no era algo que fue real porque efectivamente lo que se recaudó fueron 186 y en el siguiente año 2023, 196, serían 10 mil millones más. Todos lo pueden ver en el presupuesto, eso es lo real, eso es en colones y nominal. Este, lo aclaro porque se ha dicho mucho en todos los discursos y en todas las presentaciones y es importante que todos conozcamos que a pesar de la ley se recaudaron mil millones más. Y otra cosa es que este año usted presupuesto para el 2024, 250 mil millones, lo cual no se ajusta tampoco a la realidad y eso podría crear una gran desviación, a diferencia del 2025 que sí está presupuestando alrededor de 170 y resto. Pero eso lo aclaro porque son números reales, reflejados en el presupuesto y que todos los tenemos en los documentos que la misma hacienda tiene en sus páginas y lo pueden corroborar. Bueno, ¿quieren interrumpir?